Muy bien, de nueva cuenta un cordial saludo para todos nuestros que se conectan y que nos miran en estas pequeñas cápsulas. Hoy voy a tratar un tema importante que es el trabajo. Soy el Padre Mario García, Presidente de la Comisión Diosesana de Pastoral Social. El trabajo es uno de los elementos clave en nuestra sociedad. El trabajo tiene muchas implicaciones. Comenzaré diciendo algunas cosas primero de tipo doctrinal. Primero, el trabajo tiene dos aspectos importantes. Uno que es el personal, es decir, yo trabajo para mi propia sustentabilidad. Trabajo para dar a mi familia algo que me remunere y me haga tener lo suficiente para vivir con serenidad. Pero el trabajo también tiene el otro aspecto, otro aspecto que le podemos llamar de tipo espiritual. Es decir, el trabajo dignifica. El trabajo hace que cada persona crezca, se desarrolle y precisamente le dé sentido a su vida. Porque el trabajo se supone, o debería de ser, la realización de tu propia vocación, qué es lo que tú quieres realizar en tu vida. De tal manera que la profesión, la ocupación y cualquier otro oficio tiene que ser una realización de la persona, que realmente te haga crecer, desarrollarte. Y precisamente aquí está el meollo del asunto. Cuando el trabajo no satisface ni la sustentabilidad o lo que haces no te gusta, no te satisface, entonces viene cierta frustración. Algunos cambian de trabajo, otros mejor lo dejan, otros andan brincando de aquí para allá y demás. De tal manera que nunca se sienten satisfechos en aquello que debería de ser una realización personal. Esto también cuando vemos que el trabajo, además de que no es satisfactorio, que no es agradable o que no te remunera lo suficiente para tu propia sustentabilidad y para tu familia, ah bueno, entonces aquí viene, es cuando se van complicando las situaciones. Que no está bien pagado o que alguien se aprovecha o que se explota a los demás y toda esa situación que ciertamente genera mucho descontento. A esto le debemos de añadir que con frecuencia el trabajo no se realiza de verdad con calidad, que en ocasiones no está bien pagado, que en otras ocasiones no realiza realmente lo que debería de ser una realización personal. Aquí es caldo de cultivo para muchas insatisfacciones, dificultades, pleitos en todos los niveles. Desde los más pequeños hasta los grandes empresarios. Porque dime quién hace las cosas a gusto si no te gusta aquello que estás haciendo. Y si aquello que estás haciendo, además de que no te lo pagan bien, te explotan, pues viene la insatisfacción. Y entonces todo trabajo, por pequeño o grande que sea, te dignifica. Pero cuando no está a la altura de las expectativas de la persona o no se está realizando la persona, entonces vienen las insatisfacciones. Sobre todo en los jóvenes. Muchos muchachos, muchachas, dejan sus estudios, se ven frustrados, su desarrollo, digamos así, intelectual, de crecimiento, de preparación y capacitación. Y entonces tienen que aceptar trabajos, pues simplemente que no los satisfacen o que no están bien remunerados. Esto, por otro lado, genera también descontento. Y con frecuencia se buscan otra forma y manera de buscar y detener el sustento. En ocasiones de una manera ilícita, como sería la venta de drogas, como sería el mismo uso del cuerpo, como sería entonces alguien puede buscar más bien otras formas de explotación y de trata de las mismas personas, tanto de niños como de mujeres. Y entonces tenemos una situación grave y difícil, complicada al mismo tiempo. Por tanto, el trabajo debería de ser una dignificación de la persona. Pero por otro lado, también vemos que está la otra situación difícil. ¿De verdad la economía no va bien? Con frecuencia vemos que sí, aunque aumentan los salarios, sin embargo, no son lo suficientemente altos como para poder dar satisfacción a las necesidades de las personas y mucho menos de las familias. No olvidemos también que, por ejemplo, cuando hablamos de los índices de desocupación, no son solamente cifras, no son números, son personas y con frecuencia familias que están detrás de esa situación. Por eso es importante que ahora que muchos hablan de que quieren ocupar un lugar de gobierno, que nos presenten también y podemos pedirles que nos presenten un programa, proyecto de trabajo para dar solución ahora y de futuro, porque de eso se trata. El trabajo es crucial, es importante y es necesario que todos trabajemos. Pero también es importante que todas las aristas y todos los aspectos del trabajo que hay y que el trabajo implica, también tienen que ser de alguna manera resueltos. Finalmente termino diciendo, todos debemos de trabajar. Lo dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que tampoco coma. Pero aquel que trabaja, que lo haga con empeño, con responsabilidad y honestidad. Porque hoy necesitamos personas y cristianos que realmente cumplan bien su misión y que aquello que tú realices realmente te ayude a crecer como persona y a dignificarte como cristiano y también ayudar a los demás en el servicio que das. Un saludo para todos y ojalá que esto les ayude y los mueva realmente a realizar cada quien su actividad con gusto y entusiasmo, con responsabilidad, con honestidad y pidiendo lo que sea justo, lo que sea necesario para crecer y desarrollarnos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.